Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, no me acuerdo la última vez Ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que monté dos videos en un día Pero bueno, estamos bastante activos por las cositas que han salido Y la verdad estoy contento con el apoyo que estoy recibiendo Por tanto por las reproducciones que, hey, los videos han estado rondando 5.000 reproducciones últimamente casi todos Si no, por los comentarios, la gente un poquito entusiasmada Y esto obviamente también me motiva montar contenido Como van a estar viendo en pantalla, sin hablar más gafedades Salió entonces el nuevo pase de temporada, ok, pase de temporada número 38 Cuyo modelo es básicamente igual, ahorita vamos a ir a la feria que me quedé plantado allí Bueno, vamos a continuar sacando lo que nos falta, ok Vean que ya a mí por ahí me va a ir colocando armas porque no hay Todavía me faltan tres motos, ¿no? Pero creo que no hay ninguna moto que el juego considere de categoría naranja que me falte O sea, me faltan algunos diseños pero de categoría ya más que todo épica Entonces ya en mi caso me va a ir colocando probablemente de vez en cuando armas Yo creo que ya con los próximos dos pases de temporada probablemente saque las cajitas necesarias Para poder sacar lo que me falta Mochiles se me faltan tal vez un poquito más por las mochilitas esas de... Con bateritas de varios países que fueron seis y que no tengo ninguna todavía O tengo creo que la de Brasil solamente o algo así Pero bueno, el pase se me hace prácticamente y exactamente igual al que acabamos de tener Ok, esto creo que ya va a ser el modo operating de Kefir No, bueno, ya... A ver, ya este sería el tercer pase de temporada de esta manera, ¿no? Y no tenemos absolutamente nada de nuevo en cuanto a... No hay un mueble nuevo o un accesorio nuevo para nuestro hogar, nuestra base No hay atuendos nuevos No hay diseños de motocicleta nuevos Y no hay diseños de motocicleta, perdón, de mochilas nuevos Que era como que lo que siempre colocaba una de esas cuatro cosas en los pases de temporada Yo creo que para los jugadores nuevos esto va a ser brutal Porque imagínense, entre tantos diseños que hay de las de motos, mochilas y lo que sea Bueno, un jugador nuevo se va a tardar muchos meses en conseguir todo Pero los veteranos como yo Una vez que saquemos los diseños que nos faltaban O los que eran 100% pagos y que muchos no tendrán De resto, ya este pase de temporada se va a volver un poquito aburrido Así que yo espero que esto no se mantenga así tal cual Por mucho tiempo y traiga algo un poquito más novedoso dentro de pronto Ya se fue entonces por aquí lo que era el evento La primera etapa que ya vamos a ir para allá Porque me quedé parado para que no se me desapareciese Y no hay rastros de la siguiente etapa ¿Cuándo vamos a llegar a la etapa número 2? No tengo ni la menor idea que Finn no ha dicho nada Por ahora lo único que queda es simplemente jugar Y bueno, acceder a las cositas que están por allí Pero ahí no es para acá, vean que me quedé plantado aquí Cuando un evento termina, si tú dejas tus personajes allí No se desaparece el evento, no se, siempre ha sido igual Y quiero ver, no creo que me permita No, ahí está Entonces, está todo muerto No hay ni un zombi vivo por allí Y William, por lo menos en la feria Ya voy a ver allá en mi casa No me deje interactuar con él Aquí sí puedo interactuar Que ese fue el video de la mañana Si no han visto mi video de la mañana Vayan a verlo Porque tuve gastando muchos boletos En la tienda al máximo nivel Ya a nivel 6 Y la recompensa fue una puta locura Ese video lo monté de la mañana Lo pueden encontrar dentro de mi canal Y quería ver esto Entonces, por ahora Si no se desaparece la feria cuando me vaya de acá Entonces, William No se puede interactuar con él Pero, con la tienda sí podemos Que hay personas que tenían la duda Ahora vamos a la casa un segundito Ok, todos los eventos nuevos Perfecto, ya los haremos más tarde Y quiero ver si se aparece Y bueno, no sé si cuando esto llegue a cero Ahí está, ya se eliminó Entonces la feria por ahora se elimina Por lo tanto, si usted tiene el personaje como yo Parado en la feria Recomendaría que gaste Los boletos para no perderlos Pero la feria va a volver en algún punto Y probablemente con él La tienda Aunque aquí sí Ok, ok Perfecto Perfecto Entonces, se va a la feria El tema de la tienda sería Si no tenía el personaje parado como yo En la feria Entonces, se habrá eliminado Y habrán perdido la posibilidad de Colocar Sus boletos ¿No? Pero Yo me imagino que Porque ya me comunicó que Cuando la feria regrese Para seguir con la segunda Y la tercera etapa Deberíamos Tener otra vez La tienda Para poder entonces interactuar con ella Yo en mi caso Verán que me quedé con dos cosmositos Ahora William sigue en nuestras casas Y sigue esto por aquí Muy parecido a Cuando tuvimos a Nick Santi ¿No? Que el evento de Navidad se terminó Se desapareció Pero Nick se quedó Casi una semana entera Entonces, si William se queda No tendremos estos recursos Obviamente Bueno, yo tengo algunos allí Que me los terminé de gastar O no sé si me los guardé Para próximas etapas Pero vamos a poder colocar El resto Y con que se quede Unos tres o cuatro días Va a ser suficiente Para que todo el mundo Pueda llegarlo a nivel 30 Creo yo Y ya Eso es todo Entonces Díganme en la parte de abajo En los comentarios Si ustedes han descubierto Algo nuevo relacionado A la feria Que yo no me di cuenta O en el pase de temporada Recuerda nueva temporada Y cuando tengan noticias De la próxima etapa De la feria Se los traeré En un video No olviden que me parecen de gustos No olviden Pueden revisar el botón de like Y no voy a seguir en el siguiente video Familia Hasta luego